Fue el testimonio más esperado de la semana. El exjefe del cartel de los cachiros dijo en corte hoy que en el 2009 le pagó entre medio millón y 600 mil dólares al expresidente de Honduras, Porfirio Lobo, a cambio de protegerlo de la extradición a Estados Unidos. David Leonel Rivera Maradiaga, quien está preso en una cárcel norteamericana esperando su juicio desde hace cuatro años, dijo además que el expresidente hondureño también lo ayudó a lavar dinero que provenía del narcotráfico. Según el testimonio de Rivera Maradiaga, alias El Cachiro, además le pagó a Pepe Lobo para que diera a su cartel los contratos para la construcción de carreteras en Honduras. De esta manera, los cachiros podían limpiar el dinero adquirido con la venta de la droga. Rivera Maradiaga logró grabar con una cámara en su reloj de muñeca videos que el jurado vio hoy sobre unas reuniones con el acusado en este juicio, Tony Hernández, el hermano del actual presidente de Honduras. En los videos se puede observar a Tony Hernández con unos papeles en la mano que, según el testigo, eran contratos de empresas fachada, creadas para lavar dinero procedentes de la venta de drogas. Y en ellos se escucha a Hernández preguntar si había copias de esos contratos. En el contrainterrogatorio, la defensa cuestionó la credibilidad de El Cachiro, quien es responsable de 78 asesinatos en Honduras. El Cachiro dijo además haber ganado 50 millones de dólares con el narcotráfico, pero haber perdido la mayoría de este dinero en sobornos, entre ellos 50 mil dólares al acusado y otros 150 mil al actual presidente hondureño. Dijo además que tenía 4 millones de dólares escondidos en alguna parte de Honduras. La Ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión. La Ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.